buenas muy pero muy buenas noches comunidad como andan yo espero que estén muy pero muy bien en el día de la fecha vamos a estar avanzando con un nuevo corto de un bitcoins y análisis proyección que tenemos para el día de mañana para esta noche y bueno vamos obviamente a repasar lo que va a ser el gráfico de esta semana que de hecho ya lo vimos pero está bueno darle un seguimiento yo espero que te asumes acordate de suscribirte al canal dale dale a ese like clic clic sencillo la campana con eso es más que suficiente te puedes sumar en las redes sociales en twitter y en instagram me puedes seguir sin ningún problema lo tienes ahí abajo ahora yo te digo algo más es un agregado tenemos un grupo privado en telegram la cual sumamos entradas o salidas tanto en spot como en futuros las entradas mías la que yo tengo ahora si vos además de eso este fin de semana vamos a avanzar con un zoom privado si te interesa te puedes sumar de qué forma mandando un mail a invertirte oficial abajo ahí en la descripción de este vídeo y dicho esto avanzamos con el corto mira estaba viendo de hecho noticias un poquito como para poder repasar fíjense en acá y demás vamos a lo importante bitcoin bien yo sé que esto trae muchísima mira vos y yo sé que hay muchísima gente como que está gustavo parece que ahora sí ya veo que tiene mucha fuerza y un montón de cosas más a ver yo lo comentaba desde el domingo y sigue y lo mantengo porque porque estamos por arriba de la media importante mirar el volumen por encima del promedio que cerró fíjate que son verdes por encima del promedio el movimiento es positivo y está queriendo tomar fuerza todavía no llegó a los 20 puntos está en 14 imagínate la verdad que está lo está haciendo bastante bien sí eso es rango y subida sí como posición para seguir subiendo en diario la respuesta es que sí no hay problema si ahora acá no se compra nunca no hay forma las compras fueron el domingo repito en diario yo no hay para comprar no hay manera y la proyección es la que vos ves ahí en pantalla y no la voy a cambiar hasta el domingo cuando volvemos otra vez a proyectar sí ahora ojo ahí que la tendencia se mantiene bajista no cambia por eso insisto la tendencia no cambió y sigue totalmente bajista esto hay que entenderlo no porque haya dos velitas verdes por encima de la media cambia la tendencia usted no aprende verdad no es así por lo menos no desde mi trabajo sí listo no hay nada que hacer fíjate cómo a medida que va avanzando el precio en el gráfico diario mira cómo estamos a nada de estar en sobrecompra sí cuidado y también si seamos cauteloso por eso la recicla sirva por lo menos yo lo trabajo de esa manera vamos al gráfico de ecuatorias que probablemente a vos te guste esto miren y lo hablamos ayer fíjate cómo en el trayecto de todo este desarrollo pensamos por arriba de la media importante el movimiento es positivo y tiene fuerza eso está bien de hecho está bien que me digas eso porque obviamente me había preguntado tiene posibilidad de que suban poco más yo no me preguntaría eso yo digo para qué vos querés saber hasta cuánto va a subir no tiene sentido matarte eso lo que tiene sentido es ver si tienes entrada si puedes ubicarte o no capaz porque no sé si el precio te va a la mierda por así decirlo yo creo que el tiempo que tenemos que destinar acá no es en hasta cuánto va a subir sino simplemente se compra o se vende y se terminó compras no hay manera y te lo explicaba de hecho desde anteayer y allá no hay forma de que uno compre ahora la pregunta es mira fíjate esto no ya superamos los máximos anteriores y en lo que era un gráfico en cuatro horas de este rango sí y dónde estamos ahora lo rompimos ahora fíjate cómo se rompió esto mira el volumen que tenemos ahora mira es muchísimo menor que la que fue el momento de que se cruzaban las medias y avanzó con fuerza del movimiento positivo sí ahora fíjate que cada vez que empieza a aumentar el volumen es descendiente y encima empieza a ver mechazo de absorción por arriba cuidado ahí en gráficos de cuatro horas ya son zonas de venta gente yo por lo menos si alguien se metió en cuatro horas yo lo vería ya para vender no para tener o meterse en posición o demás la verdad que es un riesgo importante de hecho el stop te quedaría muy grande y no me parece lo correcto pero bueno cada uno con lo suyo en principio para mí en cuatro horas encima que la rc me marca sobre compra yo qué te puedo decir ahí para mí esto es así rango y caída a buscar por lo menos la media y ahí cuando vemos esto es donde podríamos entrar a ingresar al mercado en cuatro horas hablando así que mucho cuidado en cuatro horas la verdad que no lo veo bien volumen descendiente es verdad que tiene fuerza pero el rc me dice que ya está en sobre compra y en sobre compra ahí yo no voy a comprar la verdad que no ahí se le vende a la gente que compra si se entiende la idea perfecto vamos para esta noche a ver qué tenemos para aquellos que van a estar madrugando yo te digo algo a ver fíjate que está haciendo un rango si esto es un rango si la media se va acercando de a poquito perfecto tiene todavía un tiempo más que yo cuatro horitas más más que eso no y para mí es rango de caída en un gráfico de una hora a buscar mínimos nada que se yo 20 mil 500 son 200 dólares no es mucho pero si alguien quiere porque porque hay debilidad del movimiento positivo ya sí y cuando hay debilidad a partir de ahí a partir de saber la roja que finalizó hace una hora justamente si finaliza así esto tiene como por lo menos como proyección un rango de caída en un gráfico de una hora sí y nada más así que si a vos te interesa no la veo mal en principio es lo que tenemos sí gente yo me despido si yo me despido yo espero que te haya gustado muchísimo la información acordate de suscribirte al canal like la campana con eso me dio su moto seguinos en estas redes sociales como instagram o como twitter y de último si de chapa si vos te querés sumar al grupo privado que tenemos integran simplemente mandas un mail a invertirte oficial y con eso ya estamos gente comenten si les gusta el vídeo un golazo compártelo con compañeros compañeras amigos y amigas y nos estaremos viendo en otro próximo próximo iba a decir streaming otra vez pero no próximo vídeo chau